Estos fueron dos accidentes simultáneos, uno a las 3 menos 5 de la tarde acá en Bolsón, en la zona del barrio Luján. Así que desde ahí se despacha la primera dotación cuando nos avisan del accidente este del camión en la recta de Palma, que venía cargado de animales, con 70 animales. Bueno, la primera dotación sale desde el barrio Luján, obviamente dando la vuelta todo por acá, por la ruta 40, por la curva del cementerio, porque el puente de arriba está cortado. Se dirigen al lugar y bueno, ya sabíamos que teníamos el chofer atrapado dentro del camión y así que fueron respetando siempre la ley de tránsito lo más rápido posible para poder llegar y extraer al chofer desde el habitáculo del camión. Nosotros desde acá salimos con una autobomba, porque generalmente con una segunda dotación, generalmente cuando vuelcan los camiones hay mucho derrame de combustibles, de aceites y de gasoil, así que sabíamos que teníamos que limpiar la ruta y al llevar animales también sabíamos que podía haber animales muertos en la ruta también, ¿no es cierto? Así que bueno, trabajamos con dos dotaciones de bomberos en el lugar. Mis compañeros que llegó con la unidad de rescate, que fue Dani Merino, el segundo jefe, con su equipo, sacaron al chofer hasta que llegó la ambulancia y lo pudieron trasladar. Nosotros con la segunda dotación, más la ayuda de algunos de los compañeros de la unidad de rescate, pudimos sacar algunos animales que estaban atrapados dentro de la carrocería del camión, desarmando unos arcos que trae que estaban apretados y bueno, liberándolo para poder sacarlos de ahí y bueno, encerrarlo ahí en el lago escondido, que la gente del lago tuvo muy buena predisposición para, puso, bueno vino el veterinario para revisar los animales y se pudieron guardar algunos de los 70 animales en los corrales de ahí del lago. Y también tuvieron la amabilidad de poder traer una máquina para poder levantar el camión y así liberar la ruta que había quedado justamente cortando la curva y bueno, obstruía el paso, se había quedado cortado el paso entre Barilo y Chibolzón. Bien, así que mucho trabajo, muy intenso, porque sí, fue un accidente realmente de grandes dimensiones, ¿no? Sí, es un accidente grande, vos calcular que es un camión con acoplado, de los cuales viene con 70 animales. El acoplado quedó sobre la banquina, volcado, y el camión cruzado en plena curva, pasando la recta de Palma desde el Bolsón hacia Bariloche, donde antes de la entrada al lago escondido, volcó justo ahí en la curva anterior. Así que totalmente obstruido el lugar, mucha pérdida de combustibles, así que bueno, esperamos a levantar el camión y lavar toda la ruta porque justo en la curva con aceite y gasoil podía producir algún accidente más, ¿no es cierto? Jano, ¿y algunos animales murieron en este vuelco? Sí, este camión traía todo animales chicos, digamos terneros de año, año y medio, de los cuales dos murieron y los otros 68, 20 quedaron en el lago y 50 andaban sueltos, que lo estaban los paisanos de la zona, estaban tratando de agarrarlo para poder encerrarlo y cargarlo en este camión y volverlos a Chile, ¿no es cierto? Claro, así que los animales quedaron en el lago escondido esperando un nuevo transporte, seguramente que los venga a buscar. Bueno, este camión se paró, lo paramos y su dueño lo puso en marcha porque justo venía el dueño del camión en el que volcó, venían tres camiones con acoplado y con animales, así que justamente el dueño venía en este camión y lo paró, o sea cuando se paró se puso en marcha, se le agregaron los aceites y se lo corrió de la ruta en marcha. Así que quedaba hacer todo el papelerío, ponerle el parabrisa, que el parabrisa lo sacaron mis compañeros para poder extraer al chofer, así que bueno, yo creo que ya debe estar en miras de juntar los animales y poder salir para Chile porque como ellos vienen con tiempos y horario para cruzar la aduana, estaba muy preocupado con eso también, ¿no? Bueno, ¿y el chofer sufrió lesiones graves? ¿Estuvo trasladado al hospital? El chofer fue trasladado al hospital, fue estricado, fue inyectado ahí por la doctora antes de ir a la ambulancia porque estaba con muchos dolores de brazo y una clavícula, así que bueno, fue trasladado y ya nosotros perdemos contacto con la víctima, ¿no es cierto? Y ese mismo día en simultáneo tuvieron este accidente en el barrio Luján, tenemos entendido, entre dos motos que chocaron de frente. Exacto, 3 menos 5 fue el accidente de las motos que chocaron de frente en el cruce del barrio Luján, digamos en la calle, que no me acuerdo el nombre, que sale desde la curva al cementerio de la ruta 40 Norte y la otra que entra del barrio Los Cipreses, chocaron ahí justo en la intersección de uno subía y el otro bajaba, así que también fueron los dos derivados al hospital con lesiones creo que leves, ¿no es cierto? Pero golpeados. Y ayer, este lunes, también un otro accidente, ¿tuvieron que trabajar en otro lugar de nuestra localidad? Ayer también tuvimos en la entrada de la rinconada en Agüelpam un accidente entre una ciclista y un auto que también fue derivada del hospital por múltiples golpes, ¿no es cierto? Así que bueno, también ayer tuvimos, con el feriado tuvimos también una salida. Bueno, tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay que tratar de no utilizar en lo posible las instalaciones del hospital con accidentes que se pueden evitar. Exactamente, hay que andar con un poco más de cuidado y lo que pasa que bueno, con todo este tiempo que la gente está encerrada, cuando te dan dos minutos de salida es como que salís medio descontrolado. Pero bueno, obviamente tenemos que guardar las instalaciones para toda esta pandemia y tratar de no usar por usar, ¿no es cierto? Pero bueno, un accidente es un accidente, uno nunca lo hace a propósito. Gracias. 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 Gracias.